Aquí nosotros celebramos la Navidad con muchísimo amor y se viene ahora el Grupo Coral Zemba. La, 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 la. Las luces de mi corazón se alegran e ilusionan hoy. Que el brillo de la Navidad también hagan la felicidad Jesús nació, aleluya, es verde en mi corazón, aleluya Es un niño igual que yo, aleluya, te honro con mi corazón, amén Amén, la, 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 la Soy yo quien sale a ayudar, soy yo quien va a mejorar, soy yo quien va a dar más Soy canto que Jesús, Jesús nació, aleluya, es verde en mi corazón, aleluya Es un niño igual que yo, aleluya, te honro con mi corazón, aleluya Amén, 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 amén ¡Qué lindo, qué lindo! Muchísimas gracias al Grupo Coral Sembas